La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Ok. Bye. Hoodie! ¿Qué te pasa? Llegó un mensaje. Ya sé. El castell de Cardona, situat a la comarca del Bages, fou construït per defensar l'accés a la mina de sal i el seu comerç a la conca del Cardaner. La ciutat de Cardona és la capital històrica de l'àrea territorial que forma la conca del riu Cardaner. El centre del comerç cardoní fou la plaça del mercat que encara conserva les seves porxades. El Vescomte Folc va fundar la capella de Santa Eulàlia. Els orígens del nucli antic s'han de situar la primera meitat del segle XI, quan es va formar un petit raval entorn del mercat que es celebrava al peu de la muntanya del castell. Bé, doncs, sou de banda del castell de Cardona, que heu de pensar que és un dels conjunts fortificats que es conserven en millor estat a Catalunya. En aquell temps, aquesta zona era zona de frontera amb el que va ser conegut com la L'Àndalus. Totes aquelles terres ocupades per serraïns, per àrabs i, per tant, amb una clara raó del control d'aquesta marca hispànica, es considerarà aquí perquè fos així un lloc estratègic i privilegiat de control. Aquest castell de Cardona és del segle IX i allà vivien els viscondes de la zona aquella. Tenien una filla que es deia Adalès. Es va enamorar d'un cabdil moro del castell de Maldà. Van agafar la seva filla i la van tancar a la torre de la Minyona. Perquè no veigués el moro, el moro se la va salentar i va intentar recuperar-la. Perquè no la poguessin recuperar mai, la van deixar morir a dintre de la torre. O sigui, esta noia va morir tancada allà. Bé, doncs, som dins de la torre de la Minyona. Penseu que és l'espai més antic de presó que es conserva de tot el castell. Aquí, doncs, us podeu imaginar les pèssimes condicions en què podrien estar els presos. Totalment a les bosques. Ja eren llançats del sas oficient perquè es matessin. Sort era que et protegis així, perquè si no acabes morint aquí al cap d'un o dos o tres dies, o bé d'algun cop intern que t'hagessis fet caient, t'hagessis trencat abans la cama una infecció. Perquè la neteja d'aquestes presons era nula. Per tant, és la funcionalitat, difredament, però que tindrà en aquests primers segles com a presó medieval. Sobretot segles XI, XII, XIII. Aleshores el Moro va intentar venjar-se. I el germà d'ella, aleshores, va matar el cap d'ell Moro, el Maldà, i el va desmembrar. Presumptament a l'habitació 712 on es proteixen els fenòmens. Bé, sou davant de la tomba del duc Ferran I i la seva esposa, la duquesa Francisca Manrique de Lara. I és curiosa la posició dels cossos, perquè mentre la duquesa està en la posició més habitual en un sepulcre, que és així de mans creuades, o amb el braç usat així, que simbolitzaria que havia mort. Fixeu-vos-hi en el duquesa. Està com molt campechanos, estic posat així com recolzat, perquè ni molt menys volia representar que havia mort, sinó que estava dormint. Per tant, una manera de simbolitzar l'eternitat del seu poder. A posteriori, allí s'han fet diferents experiències de psicofonies en aquesta habitació que és a l'epicentre de la fenomenologia paranormal en aquell lloc. Sé que hi ha fenòmens paranormals a Cardona des dels anys 60 o potser abans, perquè jo vaig estar allà amb una pel·lícula d'Orson Welles, que es dia Campanades a medianoche, jo era un aprenent, i no tenia res a veure amb la pel·lícula, no? Però ja hi havia el rumor que hi havia fenòmens paranormals allà, a meitat del segle passat. Hi havia una sèrie de fenomenologia paranormal, de manifestació fenomenològica, que no tenia explicació, i a mi me la van explicar empleades del parador. La 712, antes era de otra forma, y entonces le habían dicho que ya había salido y que podía hacerla. Tocó en la puerta, y al tocar en la puerta, vio como dos botas que se movieron, no? Quiero decir, ella no dijo si había pierna o no, nos vio como dos botas y cerró la puerta. Y dice, ay, pues si no hay nadie. Y volvió a tocar, y volvió a entrar, y entonces no, ya no había nadie. Pero ella vio, dijo que había visto dos botas que se movían. Llevamos una cuna, y vino unos clientes con un niño, y cuando el niño entraba a la habitación, el niño lloraba. Salía de la habitación y el niño se callaba. Y así estuvieron bastante rato, hasta que al final los cambiaron de habitación, porque el niño allí no hacía más que llorar. Y en cambio se fue a las 709, y el niño, como siempre, sin llorar y sin nada. Otras personas también me han comentado, pues bueno, en otra habitación, no en esta misma, sino que pues que han sentit como si acabas de hacer la mano durante toda la noche, pero una sensación agradable. Si piensan que la gente que está, o la energía que está aquí, también es de acollida. Por eso las sensaciones que tenemos de todos los clientes son agradables. La verdad es que no han tenido cap quejas de un client que diga no, no, es que he tenido una mala sensación. Se despertó a las 3 de la mañana la clienta y en la esquina vio a una persona de medio cuerpo con las túnicas de esos de los años de matatún, como yo digo, y un sombrero con una pluma de esos que se llevaban antiguamente. y estaba explicando y ella dijo que ella había visto a esa persona en la habitación. Que diuen que hay gente que ha visto que era una señora vestida de época, o una otra que era como un senyor del castell, no lo sé. La verdad es que yo pienso que juega mucho a la imaginación de cada uno. Y me pasó también a una amiga mi, que también estaba en otra habitación, a las 6.24, y me dijo que hemos estado muy bien, y lo único es que la señora, que no ha podido dormir por los sorolles de la habitación de dalt, no sé qué también. Y a ella le iba a decir, pero si no n'hi ha capa habitación de dalt, porque no había capa habitación de dalt. Y también habían tenido el tema de la sensación de sorolles, y van poder abrir con la mestra. Van entrar a la habitación, estaba buida, al cuarto de baño tenia las 6etas obertas, y dos trepitjadas en tierra. La habitación, ya he visto que no pueden salir ni por la finestra, estaba tancada, no había ninguno. Yo me lo creo porque me lo va a decir, y es un amigo mío. Bueno, es un director que va estar en los años 80. En los años 80 estaba aquí director, tenemos relación, y ya está jubilado. Y entonces, cuando se va levantar que venía yo aquí, pues me envía una carta de BIF. Y bueno, ella me explicaba que el parador era muy maco, qué tal, muchas posibilidades, muchas cosas, y una anécdota que era la que había tenido ahí en esta habitación, precisamente. Ha sido todo eso. En una habitación tocaron en la puerta porque se sentía el agua, tocaron una puerta y se sabía que no estaba ocupada. Y se sintió decir, espere. Y entonces volvieron a volver a tocar otra vez, ya no dijeron nada, abrió la puerta, entró. No había nadie y en cambio las toallas y el grifo estaba abierto. Las toallas le habían morido. La puerta de la habitación 712 es tanca la puerta de la habitación 712, pero el misterio del castell de Cardona segue es oberto. La puerta de la habitación 712 es tanca la puerta de la habitación 712. Los metros de fortaleza cuáles han salvado las cosas que se mueren aquí. Isementa en el mar. La puerta de la habitación 716 es un plan de la habitación 713. La puerta de la habitación 712 es tanca la puerta de la habitación 713. Gracias por ver el video.